Guardias civiles del puesto de Almonacid de Zorita, Guadalajara, han logrado rescatar y salvar de morir ahogado a un corzo que había caído de forma accidental al canal del trasvase Tajo Segura. A las 4 y media del pasado 23 de junio de 2020, la Patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Almonacid de Zorita se encontraba prestando servicio de prevención de incendios forestales en la sierra Altomira de Albalate de Zorita, cuando observaron en el trasvase de Tajo Segura a un corzo que había caído accidentalmente en un sitio inaccesible de dicho canal. Los agentes rápidamente actuaron desplazándose a una zona de estrechamiento del mismo, donde con una rama que cogieron en las inmediaciones y una cuerda, crearon un lazo que les permitió poder rescatar sano y salvo al animal a pesar de la corriente de agua. Una vez liberado, el animal lo devolvieron sano y salvo a su medio natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!